De hecho lo cual, luego confirmaré más, Mondo, te presento a Sergio del canal ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? Te presento a Mondo Incógnito y es todo vuestro. Encantado. ¿Qué tal? Ya he oído que has estudiado historia, ¿no? Sí, sí, pero bueno, estoy especializado en edad contemporánea, pero vamos, que el tema de las pirámides me interesa mucho. De hecho tuvo un profesor de arqueología que se pegó todo a la asignatura hablando de Egipto y de... porque le gustaba mucho el tema también. Ya, ya. Es un tema muy interesante porque se puede tocar desde muchos puntos de vista, entonces a mucha gente le gusta. Sí, no es que te guste, es que te despierta interés, ¿no? ¿Verdad? Te despierta interés sin saber por qué. Sí, sí, es verdad, despierta interés. Yo creo que es por la geometría de los edificios. La geometría es la parte sensitiva de las matemáticas, entonces el nombre lo dice todo. Sensitiva, pues se siente, se percibes, percibes algo, entonces por ahí van los tíos, ¿no? Yo creo del secreto de estos edificios. Sí, sí, pues bueno, no sé, o sea, si quieres yo te voy preguntando cosas así, en plan... Por lo que queráis, vamos, estoy dispuesto a contestar a cualquier cosa, contar, lo que sea. Vale. Es que como no sé si nos trataste de hablar antes, tampoco por pisarlo, por no repetir otra vez lo mismo. No, sí, hemos hablado un poquito antes de... por encima, ¿eh? De lo que yo cuento en el canal o algunas cosas así que opino, ¿no? De vídeos incluso que todavía no he subido cosas, también hemos hablado un poco, pues de la teoría que explico, ¿no? Pero bueno, pregúntame, pregúntame y contesto, porque mucha gente ahora es nueva, ahora hay bastante más gente que antes. Vale, vale. Bueno, pues empiezo por el principio. Cronología de las pirámides. ¿La tecnología de las pirámides? No, no, la cronología, o sea, de... ¿en qué año las...? La cronología, te había entendido tecnología. Sí, la cronología, bueno, según la cronología oficial, pues hay unos datos, ¿no? Le ponen unas fechas a unos edificios en concreto y marcan el principio, pues por ejemplo, en Egipto con las mastabas, ¿no? En Ur, bueno, en Sumeria, pues también con los tiburás. Y en cada zona tienen sus dataciones, ¿no? Ahora, las nuevas dataciones que hay oficiales, hasta donde yo he llegado, de las últimas noticias, pues son de 7.000 o 9.000 años, edificios ya que han encontrado, pues cerca de Nazca. Y también las pirámides de... Pirámides, no, el complejo de Goblekitepe en Turquía ha retrasado lo oficial, ¿no? Las dataciones oficiales. Fijaros que ya la datación oficial ha pasado la extinción de los últimos mamús. O sea, todavía había algunos tipos de mamús vivos cuando se construyeron algunos de los edificios más antiguos, ¿no? O bueno, ruinas o complejos megalíticos. Entonces, hasta ahí, bien. Luego está la cronología que yo creo que puede ser más plausible por la evolución tecnológica para llegar a este edificio que son perfectos. ¿Cuánto tardaron en llegar a esa perfección? Pues seguro que hay colinas y montañas que pensamos que lo son, pero por la flora, la fauna, incluso intencionadamente, que han sido ocultadas. Más grandes, más toscas, más vastas, con menos precisión en los acabados, pero con un mismo objetivo, ¿no? Fueron perfeccionando. Entonces, creo que son bastante más antiguas. Vale, o sea que tú las, o sea, te las metes lo menos unos 2.000 años más atrás, ¿no? De ese 3.500 por ahí que nos da la antes de Cristo. Bueno, las de Egipto en concreto, no lo sé, pero creo que son muy antiguas. Porque las 3 de Egipto, o sea, en el complejo de Giza, hay dataciones que han hecho algunos hidrólogos y ingenieros de diferentes especialidades a unas rocas que están erosionadas por agua. Es decir, cuando había mucho volumen de lluvias y tal. Y ese periodo, según la ciencia oficial, pues solo se, solo reconoce los meteorólogos y la gente que estudia cualquier tipo de cosa relacionada con el ambiente, ¿no? Humedad ambiental, tal, etcétera, ese tipo de cosas. Data el húmedo holocénico, que fue una era después del último deshielo. O sea, el último deshielo fue hace unos 12.000 y pico años o así, antes de Cristo. Pues después hubo el húmedo holocénico. El Sáhara era un vergel, ¿no? Una selva entera con ríos gigantes y tal. Y yo creo que datan de ahí. Ahí es cuando llegó la civilización antigua o las civilizaciones antiguas al pico de tecnología máximo. Le pusieron a hacer aquello y otras cuantas construcciones a lo largo de la Tierra. Y fue el tope de la tecnología o la ciencia que llegaron, ¿no? Y que las hicieron ahí. Y luego, pues, de ahí para atrás, ¿no? Por eso cada vez son más, a medida que nos acercamos, después de esas tres pirámides, incluso a teoría oficial de los 3.000 y pico años, 1.600, creo que son desde Cristo así, 3.600 y pico o 300, la evolución de las pirámides va para atrás, ¿no? Involucionan en perfección, en técnica, en ingeniería. Entonces, algo se perdió y que sean también de repente, ¿no? Unas perfetas y la siguiente es una caca, pues no tiene sentido. Entonces, desde un punto de vista industrial, tuvo que haber una evolución. Entonces, las dataciones de la erosión demuestran que ya tenían capacidad de mover rocas gigantes y alinearlas y tal en aquella época, pues, ¿por qué no atribuir a esas capacidades la construcción de las pirámides? Claro, claro. Es que es lo primero que me llama la atención a estudiar ese tema. Es que, claro, la gente se piensa que las pirámides de Egipto, o sea, las tres principales, ¿no? Son las más nuevas. Sí. Pero, claro, es que todo lo contrario es lo que has dicho tú. O sea, te construyen esas tres pirámides que son bestiales y luego ya todo va peor. De todas maneras, yo también lo que me dijo una profesora fue que, claro, que no pensemos que... O sea, que sí que lo reconoció. Claro, que todo lo que nos ponen siempre de Egipto nos pone lo mejor. Pero cosas que no valen nada es lo que más abunda. Pero, claro, evidentemente esa es lo mejor. Sí, a ver, el problema yo creo que está en cómo lo cuentan y qué importancia le dan unas cosas y qué poca otras, ¿no? Tener en cuenta que la arqueología, los que estudian arqueología o historia hasta hoy, hasta hoy en día hoy está cambiando eso, pero hasta ahora no tenían prácticamente nociones de otras ciencias, digamos, como las matemáticas o la física, ¿no? Pues ingenierías, arquitecturas, lo que sea, o conocimientos técnicos suficientes, ¿no? Para fijarse en una roca y decir, ostras, pues por ejemplo, en 1870, los que fueron ahí los arqueólogos, imagínate, ¿no? No habían visto una máquina herramienta en su vida y un autómata para llevar la herramienta menos. Entonces veía las estatuas y ponían esas teorías, ¿no? Y que se haya mantenido eso porque como separamos todo, cuando se estudia historia, pues ya sabes que en plan matemáticas y cosas técnicas, lo justo, ¿no? Desde un punto de vista, además, que no te conduce a pensar en herramientas mecánicas ni nada. Pero sin embargo, cuando un tipo que sí lleva en un taller 20 años haciendo piezas industriales, ¿no? Formas, contornos, presadoras, por ordenador, los diseñan, va cortando, ¿no? Con cálculos, con matemáticas, de esas estatuas alucinan, ¿no? Y dice, esto lo han hecho con algo similar a nuestra máquina herramienta o el acabado, o por lo menos nosotros solo lo podríamos hacer con eso. Entonces ahí ya canta que desapareció algo de golpe y luego intentaban hacer copias para lo mismo que ya no salía tan bien, ya no tenían la... Algo supernivo. Yo es que, tío, ayer precisamente, sin ir más lejos, estaba viendo la tele, estaba viendo el Canal Historia y estaban haciendo un programa sobre superestructuras antiguas, que salió el Panteón de Roma, tal y cual, y bueno, y evidentemente salieron las pirámides. Y salió un tío diciendo que sí, que las pirámides se habían construido, bueno, la más grande, en unos 30 años y que tenía no sé cuántas piedras y bueno, el cálculo que dio fue que cada dos minutos y pico, cada tres minutos, se colocaba una piedra. O sea, durante 30 años. Pero es que claro, o sea, tú ponte cada tres minutos una piedra, pero esa piedra hay que sacarla de la cantera, transportarla por el Nilo y cuando llegaba al Nilo, transportarla hasta, bueno, que tampoco es mucho, pero bueno, bajarla y transportarla hacia la zona de construcción y ponerla. O sea, así durante 30 años, cada tres minutos. O sea, es que con tecnología de, no sé, del calcolítico o de por ahí. Pues era el neolítico superior, ¿no? Cuando salían de la edad de piedra y los primeros metales y por ahí dicen los arqueólogos. O con cobre. Eso no puede ser, ¿no? Para, técnicamente, no se puede. Entonces, como no saben, contaban eso. Ahora se dan cuenta que han separado tanto las cosas que el espía fuera de juego. Les haces preguntas técnicas y no saben. Entonces, ya no es que sea él un experto en lo que está allí. Él es experto en lo que se ha estudiado allí. Pero ahora llega alguien. Claro, claro. Una ingeniería y cacho 18 puentes y te dice esto, con eso no se puede hacer, hombre. Y con herramientas de cobre y con una piedra pegándola así, no se puede. Ni en Egipto ni en muchos sitios del mundo. Y dice que si ha estudiado 5 o 6 años, ha sacado un doctorado y ha hecho puentes, sí sabe de construcciones, sí sabe lo que está viendo. Entonces, ahí está el tema, ¿no? De eso ya hay mucha información. Claro, pero esa gente me imagino que no la dejarán mucho hablar, ¿no? Ni ir a la zona a investigar. Ahora, por ejemplo, Dan, en los canales estos de los tipos de documentales históricos y tal, alienígenas ancestrales y cosas de estas, pues que tenían tecnología y todo, llevan a la tecnología, ¿no? Pero podían tener una ciencia de manipular los minerales de otra forma, disolviéndolos, ¿no? Y electromagnetismo, seguramente, porque todos los minerales de las construcciones antiguas, o la gran mayoría, son conductores o aislantes. La distribución geométrica también es muy similar a productos electrónicos que hacemos ahora. Sí, se usan para los productos electrónicos los mismos materiales, también. Condusores, cuarzo, silicio, la mica también se usa para aislar, no sé, hay coincidencias, ¿no? Cuando hay una o dos similitudes, bueno, pero cuando hay cientos de evidencias de una ciencia superior en todos los sentidos, en construcción, en mecanizado de piezas, en trabajo, hay que pensar de otra manera. Entonces, podían disolver el material, llevarlo más común a la mente y luego volverlo a... Fueron perfeccionándolo, perfeccionándolo y aplicando otras áreas de la ciencia, ¿no? Porque no solo iban a tener un área, ¿no? No solo disolver el material. Llegan a esa química, pues en matemáticas es una cosa, habrían llegado otras cosas, pero de otra manera. Yo creo que no se comunicaban con nosotros. Claro, no, yo te iba a preguntar eso precisamente. O sea, que ¿cómo crees tú que se construyeron entonces? Pero es que, claro, pensar que durante la época que has dicho, ¿no? Sí. Se llegó a una tecnología superior y luego se perdió. O sea... No sé, bueno, te pregunto directamente eso, ¿no? Que ¿cómo crees tú que se construyeron directamente? Yo creo que lo que hacían es... En un principio, las primeras que creo que se empezaron a hacer fue porque se dieron cuenta de uno de los beneficios o una cosa que le venía bien a mucha gente, ¿no? Por hacer un esfuerzo y construir aquello. Entonces, la habilidad de estas personas yo creo que era poder ya de serie, por habilidades naturales, porque funcionábamos de otra manera. Hay otras especies, como el mineral dental y tal, podéis mirar. Como pensaban, por ejemplo, eso lo dice la ciencia oficial. Tenían parcelado el cerebro de otra manera, funcionaba distinto. Y también con los cruces que hubo y tal, pudo haber una explosión ahí, que al poder manejar rocas disueltas, ¿no? Disolver mucho material y al ponerse de acuerdo y tal, empezar a construir vastamente, coger, por ejemplo, fíjate, una esplanada de rocas que están en una colina y en esas rocas calizas pueden echar una disolución. Hay grabados, registros y tal, muchísimos, además por todos los sitios. Echar el líquido, disolver la roca y dándole forma, luego se va solidificando. Es como un cemento 100, 200 veces superior al de ahora. Y hacer una colina de roca artificial, que ahora la vemos y, bueno, pues crecen plantas encima y tal, pero es una construcción vasta, torpe, pues como el primer motor de vapor, que era gigante ahí, eso explotaba, era la hostia, ¿no? Y luego se ha ido perfeccionando, se ha pasado a la combustión y, bueno, es la evolución. Ya era un motor pequeñito que se hace en caballos. Entonces, esto les pasó eso. Empezaron con construcciones toscas, arena para suplementar, para subir. Se dieron cuenta que cuanto más arriba ciertas cosas ocurrían, ¿no? Pues en algunas montañas bajitas suele haber bruma a la mañana, ¿no? Que es humedad, que viene bien para los cultivos. A la noche también tenemos beneficios porque las crestas de las laderas generan que los iones negativos del aire se aceleren. Entonces, se carga, respiras mejor en el monte y tal. No es solo por la vegetación, es porque hay más iones que te abren los bronquios y tal. Entonces, se dieron cuenta de ciertas cosas que les valían para el día a día, ¿no? Pues cosechas, tal, cual. Y de ahí fueron a más, a más, a más, hasta que llegaron a perfeccionar la forma, lo que es la pirámide, porque los vértices es como la manera más rápida de acelerar este tipo de partículas. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo tardaron? Nosotros tenemos, ahora mismo estamos hablando a diferentes distancias del mundo y llevamos en la era industrial los cientos años de las ferrerías, 300, vamos a poner, que se inventó la primera, sí, que haya por ahí que esté medio de entredicho, si se inventó, ¿no? Ferrerías. Empezaron con eso, luego la explosión industrial y nada, en doscientos y pico años prácticamente tenemos de todo ahora, ¿no? ¿Hay hambre en el mundo? Pues porque no sé, no sé, porque se puede dar de comer en dos meses a todo el mundo, y ya está, y abastecer todo. O sea, fíjate lo que hemos conseguido. Pero no tenemos ciencia eficaz para hacer una pirámide de esas. Hay grúas que pueden subir hasta 100 metros, pero es que hay construcciones de 200 metros, de 150. Entonces, llegaron con su ciencia, que era diferente a la hora, por supuesto descubrieron máquinas, diferentes tipos de cosas. Pero si podían ablandar la rota no tenían necesidad de desarrollar metales. Al ser blanda podían horadar con otro tipo de instrumentos. Se dieron cuenta que si además lo hacían en un orden concreto, pues cada vez mejor, mejor. Entonces, era una ciencia diferente. Pero y la pregunta es, ¿llegaron a esos solos o le dio ese conocimiento a alguien? Yo creo que el conocimiento, dicen también muchos escritores famosos y gente ilustre de la ciencia y tal, es una frase que repiten más o menos, que las ideas están en el aire. Como que depende en qué estado te encuentres puedes acceder a unas ideas o otras o funciona de una manera. Porque es como eso, las pirámides, su propia forma te atrae, todas las formas del entorno, de la naturaleza te atraen de una manera. Entonces, depende en qué estés pensando, cómo te centres. Entonces, ahora con el estrés que hay, sería muy difícil ponerse a pensar como esa gente no se puede hacer. Si uno tiene ganas, oye, mira, desconecto y voy a intentar cambiar mi forma de pensar. Bueno, aunque tenga la otra y guardada, pausarla normal, pero cambiarla y a ver qué pasa. Y cómo se podría hacer esto. O sea, hacerse un poco multidisciplinar, saber un poco todo. Que no seas un experto en nada, pero con cualquier experto puedas tratar una conversación y que te entienda él, con un lenguaje adaptable, que tú te puedas adaptar a ti, saber un poco, conocer aspectos diferentes. Entonces, creo que llegaron a una ciencia que les posibilitó en algunas áreas superar a lo que todavía se hace público aquí. Y todas las armas que tenemos y tal, yo creo que esos llegaron a más. Pero de otro camino. Pero entonces se está diciendo que el uso de las pirámides no fue para enterrar a los faraones, sino que tuvieron otro fin, ¿no? Sí, sí, yo creo que tumba de faraón, vamos, estoy seguro que no. Que tienen que ver con aspectos de la muerte, sí. Pero no para los faraones, vamos, que no era, esto no era tan... Yo creo que eso sí pasó con las pirámides peores, porque ya no se construía tan bien. Ahí ya la gente quería invitar lo que había pasado antes. Claro. Y entonces, ¿sabes cuando ha empezado el mamonía que conocemos ahora? Tanto rollo, tanta mamáfia, tal. Porque todo el mundo quería un asiento que se quedó libre. Algo cambió, ¿no? Pero no porque se fuese alguien o no, o en sí, ¿no? Como estas especies, básicamente, tampoco. Es una desconexión. Porque como hay pirámides en todo el mundo, en todos los países, hay construcciones megalíticas, rocas, rocas tratadas de una manera que no nos explicamos, se pusieron de acuerdo con todo el planeta. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, no se ha vuelto a conseguir eso desde que se acabó, se cortó una comunicación o lo que sea. Pero la antigüedad, la antigüedad, yo creo que era para... No, era para las cosas que... Ahora no se hace una empresa gigante para un tío, para que un millonario vaya a construir barco. Se hace para electricidad a millones de personas. Ahora no se ha construido un acento nuclear para cargar las baterías de un superavión que tiene cuatro millonarios. Se hace para dar a millones de personas electricidad. Y luego se especula con el dinero. Pero no es otra cosa. Ya la energía ya está. Ya puede tener luz 100.000 en un pueblo, ¿no? Con una central eléctrica. Entonces, cuando hay un gran esfuerzo colectivo es porque interesa a todo. Y hay que verlo desde el punto de vista. Cuando ya empezaron a puntos después, que se van cayendo, que son todas peores y nunca se ha conseguido igualar, ya era por ambiciones seguramente humanas. Y hay rencores, esclavitud, venganzas que todavía quedan. Hay gente que cuando se apagó aquello y ya no había acuerdo en el mundo, pues se volvió igual a 5.000 años atrás. En comportamiento igual. Pero puede pasar ahora, ¿no? Si hay un agarro colectivo y queda solo un 10% desperdicado por todos los continentes, en la tercera generación no tienen electricidad, ni agregadores, ni nada ya. ¿Cuántos médicos han sobrevivido? ¿Cuántos insinios han sobrevivido? Si solo queda el 10%, van a empezar a pelear con hachas que piden, ¿no? Sí, sí. Yo es que recuerdo que alguien le preguntó una vez que, claro, que por qué había pirámides en todo el mundo. O sea, si se supone que no había comunicación entre ellos y no hubo nadie que vino desde fuera a construir esas pirámides, que por qué en todas las zonas del mundo habían pirámides, si estaban incomunicados. Y la respuesta que dieron fue que, claro, que el ser humano es muy parecido y que llegó a las mismas conclusiones a la hora de construir esa... Sí, como los castores, ¿no? Que dicen, no, es que todos los castores hacen presas en todos los sitios, dice, en un documental de estos que hay en YouTube. Y pero eso es de chiste, porque cualquiera que tenga sentido común, ya encima te está ayudando, ¿entendés, con las pirámides? Porque dices, vale, sí, los castores hacen presas, pero todas las presas son iguales o se adaptan al río en el que están. Ahí está la clave, ¿no? Y encima, ¿cómo es posible que los castores que no se conozcan hagan las presas? Entonces ya te está dando la razón a la teoría de que se comunicaba a toda la gente, porque si hacían lo mismo, pero con algunas variaciones, pero técnicamente las mismas proporciones y medidas, pues está claro que también como los castores, los seres humanos de aquella época, tenían en su ADN y en su genética la propensión de hacer ciertas cosas y además se pasaban datos. Pues se archivaban, ¿no? Y esto si haces así es mejor, por lo que sea, se llegaron a entender. Porque ya entramos en datos técnicos concretos, una piedra igual que otra, la misma cara en varios sitios diferentes, las mismas historias por todo el mundo, oral y escrito, hay tantas, tantas evidencias que es alucinante, ¿no? Y si miras al detalle de datos técnicos, pues la gente, por ejemplo, con la que yo hablo, que sabe de arquitectura, ingeniería o talleres de mecanizado y tal, en cuanto te escuchan, porque les cuesta al principio, porque siempre nos solta el chip de la... a mí no me pasaba de pequeño, ¿no? Luego ya con 13 años ya no hago el bababa ese nunca porque si no me entero nunca de nada, pierdes oportunidades de hablar con gente, te flipan, dicen, joder, es que hoy en día para hacer esta construcción tendría que hacer esto, bababa, y dicen, es que no, 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 no. Y se meten en el tema y en cuatro días te dicen cosas ellos a ti, técnicas, alucinas, ¿no? Pues mira, esto hoy en día es impracticable, este tipo de curva en esta piedra que parece un pétalo de rosa, no hay máquinas para hacerla. Entonces, tenían que hacerlo de otra manera. Entonces, salen las impresoras 3D hace cuatro días, hace unos pocos años, y ya te hacen piezas que antes no se podían hacer. Y las estatuas de chip, por ejemplo, solo se podrían hacer. El material que imprime las impresoras 3D para nosotros. Eso ahora para hacerlo exactamente igual no podemos, porque ya está demostrado que no tiene punto cero, no se sabe dónde empezaron o acabaron la estatura. Y eso hay que programar en el ordenador, no tenemos otra manera de hacerlo. Entonces, hay ya tantos datos que está claro que una ciencia superior, ¿no? Ya no es secreto, vamos. Ya hago ya esta última pregunta y ya pasamos con la pregunta de Char. Sí, ¿no? Que el proyecto de Japón, ¿no? Que intentaron construir una vida bien, el ley era el tiempo. A escala 1-10, lo tuvieron que dejar, que era imposible. Sí, 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 sí. Claro, se dieron cuenta y metieron dinero y dijeron, Google, empezaron a hacer cuentas. Era imposible, no. Lo que pasa es que el dinero que me iba a costar no quería participar suficiente gente en el mundo. Ya el dinero era más importante que hacer eso. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Si se pone, podían haber hecho y hubiesen fallado, no lo hubiesen hecho al principio, pero si se picaban todos los países, al final se hubiesen hecho otra vez, porque ya se sabe, disolver minerales, ponerlos, tal, hay 500.000 millones de albañiles que, vamos, vamos, te hacen unos sacados y si encima les pones maquinaria industrial, que ahora solo está al alcance de aeronáuticas, de talleres de coche, de automoción y tal, farmacéuticas, biónica, hacemos pirámides, fijo, pero hay que ponérselo de acuerdo, solo falta eso. Entonces, aquello se acabó, una civilización, volvimos atrás. En cuanto a tecnología y conocimiento, algo nos privó del conocimiento, eso está claro. Al no estar de acuerdo ya sabes menos, directamente. Cuanta más gente se pone de acuerdo, aunque haya mucha gente, pues como hay ahora las teorías, ¿no?, de que nos controlan, estamos bajo gobiernos secretos, que son muchas teorías que han salido, pero que no es teoría. O sea, eso ya es público, es evidente, ¿no? Lo sabe muchísima gente, pero no hay que demoscarse, hay que ver, vale, pues estas son las regalas del juego, pero si te fijas, se ha ido cada vez la gente juntando en grupos más grandes, porque hace 150 años había peleas, mi pueblo con el de al lado, ¿sabes? Que andaban a ballestazos y así. Hace 300 años, cada 100 kilómetros había una guerra diferente. En toda Europa, por ejemplo. Entonces, cuanto más se junta la gente, mejor tecnología, mejores ideas, ¿sabes? Yo creo que les pasó lo mismo, pero llegaron a enfadarse un día, o alguno, pues yo qué sé, utilizó esa ciencia para hacer el mal, pues como lo de la bomba atómica de nuestra era, o peor. Sí. Vale, nada, pues voy con las preguntas del chat. Pregunta fluida. ¿Qué era la posibilidad de que las grandes pirámides se construyeran en varios periodos distintos? ¿Las tres grandes pirámides de Egipto? Sí, sí, en plan, como que no fue, o sea, que como que no se construyeron solo en 30 años, sino que a lo mejor tardaron más tiempo y fueron en varios periodos, como no eran para un rey tampoco. Hombre, yo lo que creo es que las tres pirámides de Egipto son el final, o de las que se construyeron, de las últimas, con gran tecnología y conocimiento. Es decir, cuando, como si ahora llegamos al máximo de la capacidad de hacer rascacielos, ¿no? Que se hacen de 800 metros, ¿no? En Asia. Hay unos rascacielos de 800 metros, pensadlo. 800 metros. Ahora imagínate que mañana hay una guerra nuclear, se cae todo y ese edificio cae, ¿no? Pero quedan planos y registros y dentro de mil años lo ven. Dicen, boh, llegaron a hacer edificios de 800 metros, ¿no? Entonces, eso sería el tope de lo que hubiésemos llevado, toda esa ciencia y tecnología que hace falta para hacer ese edificio. Entonces, cuando hicieron esas tres, llegaron al máximo a hacer pirámides por todo el mundo. Esas tres y otras que hay por ahí que voy a ir contando en el canal, son tan perfectas en cuestiones técnicas, en corte de piedra, en acabados, en precisión, que solo las hemos podido averiguar, que son tan perfectas porque no hemos tenido óptica láser. O sea, hace poco tiempo. Óptica láser láser en muchas universidades la han tenido hace cinco o diez años. Y hace 20 la tenían un 5% de las universidades del mundo. Así que imagínate cuando salimos estudiando las pirámides. ¿La sabrían con dinamita? Imagínate, ¿qué sabrían esos, no? Entonces, no son tontos, sabían lo que sabían. Ahora tenemos tantos medios que, hostia, alucina la gente con eso, ¿no? Ya se ha metido gente técnica a mirarlas. Entonces, ya es una cosa que es el máximo a lo que llegaron. Entonces, yo creo que lo hacían muchísimo más rápido que de 20 años que dicen. No tenían que andar con los bloques necesariamente a cuestas. Si tienen una ciencia avanzada, pueden disolver el material. Los sacos de cemento se llevan en camiones y luego vas poco a poco echando cemento. Pues eso, mejoralo, pinta la nota a nivel molecular. Es como deshacer una piedra y volverla a hacer igual. Como es naturalmente, pero tiene un pequeño fallo. Si os fijáis, hay como otras que tienen un aspecto de derretido, de derretido, así como si hubiese sido blanca. Muchísimas, hay muchas pirámides, ¿no? Y las estatuas y tal tenían que tener la manera de, primero, antes de hacer la estatuas, diseñar la pieza. Tenerla preparada y ese diseño que fluyese y esa solución de minerales cogerse la forma de ese programa. Ahora, como no sabemos con qué máquinas o de qué manera lo podían hacer, falta ese esconditor, decir, a ver, cómo lo traspasaban, ¿no? Y esa es mi teoría, lo que digo, que tenían unas habilidades mentales de las que a través de objetos de metal conductores, las propias ondas e imágenes las podían proyectar a esas aguas líquidos y dar forma a las otras, o guiar, por lo menos, la fuerza de esa energía que va haciendo que el material salga, ¿no? Hace primero un bloque, se va semejando y por dentro las dos siguen fluyendo por el electromagnetismo y se van posando, como en una estela activa, pero contra gravedad. Que hay estela activa, que es contra gravedad. Entonces, vas haciendo la pieza, vas creciendo la ropa y hasta aquí, cortabanla corriendo, ya, le iban dando forma y después van perfeccionándola hasta, no sé, como nunca me ha salido, a mí me ha salido disponer ropa. Hay empresas, yo lo he hecho, luego las he solicitado con un molde, pero no queda tan perfecto. Estos llegaron a más. Creo que ha sido muchísimo menos tiempo que sus 20 años. Entonces, ya lo hacían rápido, bien y perfecto. Vale. Luego la siguiente. Me pregunta, pero, ¿y solo la tumba de Tutankamón? No hay nada en concreto, simplemente eso, que hable de la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón se encontró en el Valle de los Reyes, creo, y, bueno, que es donde se ha encontrado el 98%, 99% de las momias, de todas las importantes y las que no. Entonces, no se ha encontrado en ninguna pirámide como tal, que esté entera, una pirámide grande y tal, ninguna momia. De estas, perfecto, de las que os digo. De las pirámides más modernas y tal y más tablas y templos así como triangulares, sí. Pero ya os digo que esos ya eran nosotros, en nuestra antigüedad. Estaban limpiando a copiar y cosas son tan feas y se han caído y está todo roto. Las más antiguas están perfectas. Y esas no se han encontrado nunca. Ya no pirámides. No se han encontrado animales muertos dentro. Para entrar había que dinamitarlas. No había pasaditos, no se encontraban. Es una pasada. Entonces, no era para enterrar a nadie. Eso tiene especificaciones técnicas. Entonces, Tutankamón, en el Valle de los Reyes, tenía una cueva lanzada y hecha, unas especificaciones técnicas hechas con tecnología, evidentemente, que no era tan perfecta ni precisa como la de las pirámides. O se dieron pesa o habían perdido ciertas capacidades o no hicieron tanto, pero enterraron con los mares. Además, tenía una cabeza alargada, ya sabréis, habréis visto muchos, que tenía el doble de volumen craneal. El doble. Deformando la cabeza no se puede hacer el doble de volumen, solo se deforma, pero los metros cúbicos son los mismos. Pero ese no, no. Más hueso, más cráneo, más cavidad. Y hay más, en el templo es por todo el planeta. Yo, bueno, yo lo único que puedo decir de la tumba de Tutankamón fue que, Tutankamón fue un faraón que murió muy joven, reinó muy pocos años y lo que llama la atención de Tutankamón fue que en su tumba, a pesar de no ser prácticamente nadie, comparándolo con otros faraones de Egipto, como lo pudo ser a lo mejor Ramsés II, y se encontró en su tumba una cantidad de riquezas brutales. O sea, imagínate que no habría en las tumbas de los faraones más potentes de Egipto, ¿no? Que, bueno, todas fueron robadas. O sea, todas las tumbas, que por eso Tutankamón es tan famoso, no porque Tutankamón fuera un gran faraón. Tutankamón se ha hecho famoso porque fue, creo que, la única tumba que se ha encontrado intacta, sin abrir. Sí, claro, donde había pasta, en la época en la que ya las pirámides se hacían por egoísmo o por otras cosas y ya no se utilizaban para lo de antes, ¿no? Lo que las usasen antes, pues todos los que han robado y tal, por eso las que aparecen sin romper y enterar, pues son noticias. A mí Tutankamón en la época más porque con todas las que encontraban ya estaban saqueadas. Entonces, eso de repente fue el boom, era el boom de la arqueología. Entonces, claro, lo que dices es totalmente cierto. Era el boom y es famoso por eso. Pero, casualidad, tiene la cabeza alargada, ¿no? Fíjate, la tenían bien escondida, la tumba de esa. Vale, voy con la siguiente. Otra vez, Freiland. ¿Se sabe seguro si la pirámide de Keo está completamente hecha de bloques sólidos o que había la posibilidad de que se hiciera en parte con relleno de escombros? Bueno, más o menos creo que lo has dejado claro antes, pero la he preguntado. Sí, hay algunas que están hechas con relleno de escombros que yo creo que son más antiguas, o sea, más modernas, cuando ya nos acordaban de hacerlas también. O sea, es decir, otra época, nuestra primera historia escrita. Y la de Keops en concreto, que creo que es mucho más antigua, como os he dicho, del humo de dolocénico ese o un poco antes, pues yo creo que no, es bloques, es bloques sólidos y además desde dentro también se ve, ¿no? Que todos los revestimientos y tal, está hecho de bloques. Claro, esos bloques, si los han hecho, como digo yo, las juntas, estas por las que no entran folio y tal, que están tan juntas las piedras, con el tiempo también podrían igual taparlas, matarlas, como hacemos ahora con yeso. Entonces, puede ser sólido, pero hecho por bloques que luego tienen una carcasa que tapa la grita. Pero casi todos los estudios que he visto dicen que no, que son bloques, que además perfectamente alineados, todos diferentes, no usaban ladrillos todos iguales, usaban bloques diferentes, de dos toneladas. Eso es impresionante. Y dentro, granito, pulido y tal, abrillo, espejo, es una pasada. Entonces, no, en ese caso se molestaron mucho, ¿no? Y el astotardos también, ¿eh? La de Saqqara, que es un poco más antigua, que es la primera de las perfectas o de las buenas, donde estaba el famoso sacerdote que tenían, pues que hay mil teorías de quién era, de cómo, de por qué. Aquel diseñó el complejo de Saqqara y también esa pirámide tiene unas especificaciones técnicas terribles, ¿no? Y tampoco es hecha con escombros. Pero sí hay, de después hay hechas con escombros y de mucho antes, eso es lo que os digo. Al principio sí usaban esa técnica, pero en esas ya no les hacía falta. Podía hacer todo de bloque. Vale. Sigo. Pregunta Joan Ignasi. ¿Dónde están los planos y la maquinaria para hacer las pirámides? Yo creo que los planos, todo lo que se haya encontrado que pueda ser un plano o lo que aquellos interpretasen como plano, está escondido como secretos de Estado en casi todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tenían una ciencia tan avanzada, pues cuando se empezó a descubrir esto en la época que fuese, pues si fuese los principios de la arqueología o los principios de la era de la exploración, seguro que lo saben desde mucho las grandes familias que predominasen, ¿no? Los que mandasen los reyes de la época y tal, pues se quedaría y estar a guardar todo eso por intentar recuperarlo para hacer, digamos, ingeniería inversa. Y eso es lo que puede haber en papel, que igual ni usaban. Porque yo creo que la forma de comunicación de esta gente no necesitaba tener plano físico, ¿no? Podían hacer maquetas en piedra a escala exactamente igual, pero tampoco les hacía falta, ¿no? Por sus habilidades. ¿Cómo medían? ¿Cómo hacían entonces milésimas o precisiones milesimales o pulidos a espejo? Pues si ves lo difícil que es eso, tenían que comunicarse de una manera tan eficaz que todos sabían lo que tenían que hacer prácticamente. Como un hormiguero que se conecta por las antenas, ¿no? Es una pasada la explicación, pero si lo pensáis, planos en papel, gente que trabajaba con esas precisiones, pues es ridículo pensar, ¿no? O papiro, o eso. Es que no, no, no. Estos no cortaban árboles prácticamente para qué, ¿no? Si disolvían la piedra, ¿para qué? Si no tienes que arrastrar nada gordo, pues no te vas a poner a hacer papel, ¿no? Que podían tener, sí. Yo creo que el papiro y el papel fue después, cuando se perdió la habilidad que tenía esta gente. Nosotros, nuestros primeros antecesores de esta era, de la que estamos ahora, empezaron a escribir todo lo que se recordaba y lo intentaron traducir a una ciencia como la entendemos ahora, pero porque ya no podían usarla de antes, ¿no? Se les desconectó algo o perdieron algún conocimiento para poder usarla. Entonces, ¿dónde están? Yo creo que si hay información sobre ese tipo, oculta aún, todavía está ahí, de secretos de Estado. Y maquinaria, la maquinaria, entendí algo, desde el punto de vista nuestro, no, no tenían esta maquinaria. Yo creo que tienen, más que maquinaria, herramientas, vamos a decir, parecidas a un taller de mecanizado. Escuadras, cartabones o instrumental para hacer círculos, raseros, también albañilería, ¿no? Regletas y tal, pero sin medir, no ponían la medida ya, porque por eso todos los bloques son irregulares, no hay ningún bloque igual. Hasta aquí, este hasta aquí, pero sabían que tenían que quedar de aquí a aquí tantos metros para que sea exactamente así. O sea, no dejaban nada al azar. Entonces, esas herramientas también seguramente estén guardadas. O las estamos viendo como báculos, cetros de reyes, que son de materiales conductores, conducen la electricidad y otro tipo de energías. Conducen por ahí, tú puedes pasar electricidad por un cetro de cobre, de bronce, de oro. Son otra cosa y no son cetros. Servían para activar eso que digo yo, con lo que daban forma y precisión a las estatuas. Hoy, por ejemplo, lo hacemos con electroerosión. Para hacer algo muy preciso en metal se hace electroerosión. Se van quitando partículas a nivel molecular, que habría que verlo con un microscopio ahí muy potente, y se va cubriendo una superficie para hacer un avión o helado de un avión o un submarino. Ahí tienes, por ejemplo, una comparación técnica de hasta qué nivel llegaron. Entonces, eso lo conseguían de alguna manera para que tenían herramientas más que máquinas, no como tal. Las máquinas son los edificios, creo. Vale, pregunta... Yo te iba a hacer una pregunta, pero se me ha olvidado. O sea, ha sido a lo primero de lo que has dicho, pero bueno, luego si no puedo, te lo hago. Pregunta el pollo belga. Mondo, ¿es cierto que las pirámides estaban cubiertas de un pigmento rojo? Pues eso, así, como pirámides sí que hay pigmentos rojos por ahí, pero no sé si todas las pirámides o algunas, si en concreto estaban cubiertas de un pigmento rojo. Las tres de Egipto, ya que estamos hablando de ellas, por ejemplo, la de Kefren, tenían un revestimiento y tiene todavía partes de caliza, ¿no? De piedra caliza. Ahí tienes, ¿no? Primero hicieron lo de abajo y luego fueron poniendo bloques de caliza. Pero si lo hacían, como digo yo, aprovechaban la propia caliza de los bloques cuadrados para mover moléculas hacia arriba y echarles el material que necesitasen con un ácido, como ocurre con la lluvia cuando salieron las estalactitas, iban haciendo una caca y luego la pudrían por encima. Eso nos parece que es tan perfecto ahí, nos parece que no es tan perfecto, pero de esa manera. No cortar un bloque, ir cortándolo a la medida y ponerlo. Esto se hacía al revés, iban haciéndolo crecer, añadiendo material, añadiendo material y que se pudiese a nivel molecular. Sí, sí, vale. A ver, vale. Pregunta, o sea, es que no sé qué, preguntan cosas que ya has dicho, por eso las estoy saltando. Ajá. Bueno, pregunta otra vez, Fruila. ¿Crees que Injote fue alguien real o fue un mito? Bueno, parece, por lo que dice la historia oficial y todos los documentales que he visto que son un poco medio no oficiales, parece que existió, hay estatuas de él, nombre, no sé. También, al traducir los pedagógicos y tal, lo que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Traducen dibujitos a palabras, ¿no? Entonces, para mí no es así. Para mí cada dibujo tiene un significado múltiple. Como cuando ves una insignia de un coche o una marca de ropa, pues te transmite un montón de cosas, no una cosa. Primero, el nombre, prestigio, me gusta, no me gusta, confort, comodidad, seguridad, estatus, yo qué sé. Muchas sensaciones que te van viniendo solo con ver un dibujito geométrico. Entonces, yo creo que son eso. Entonces, si no sabemos qué significaba en ese aspecto mental, ¿no?, de imágenes y sensaciones, ¿cómo vamos a traducir a palabras, no lo que pone ahí? Entonces, yo creo que existió una persona de esas características, también tiene la cabeza alargada en las estatuas que sale y ahí podemos ver una prueba de que quizá tengan algo que ver estos seres con seres, seres humanos, pues no sé, igual vivían más tiempo. Siempre nos han dicho, no, ahora vivimos más tiempo que antes. Entonces, hay algunos investigadores que dicen que esos huesos, la densidad que tenían, de los que han encontrado hace 12.000 años o así, era como de una persona mucho más mayor, o sea, mucho más mayor, pero que se morían con 40 años. Igual no, igual tenían ciento y pico años, mucho más que ahora, porque se alimentaban de otra manera, no había polución, no había otro tipo de oxígeno y tal, o sea, otros niveles en la atmósfera, vivían más y además encima del esqueleto les envejecía más despacio. Y dicen, no, 40 años, 40 años comparado con un tío de 40 años. 40 años ahora aún hacía. Pero, ¿por qué iba a tener 40 años solo porque tenga la misma densidad y crecimiento y velocidad de crecimiento que ahora? Si es que era todo completamente diferente. Los mamús, por ejemplo, ya no hay. Los dientes de sable ya no hay y así hay miles de especies que de repente ya no hay. Además coinciden. No hay pirámides modernas y perfectas, no hay animales de esas especies. Ni dientes de sable, ni mamús, un montón de aves, los últimos reptiles gigantes, ya no hay. Entonces, pues tampoco hay las capacidades para hacerlas. Ese es un tema que hay que verlo desde un punto de vista de que saber si Inhotep existió, primero hay que saber cómo se llamaba, si se llamaba Inhotep o no, porque eso yo desconfío, no lo estoy en profundidad, pero ¿por qué ha traducido Inhotep a alguien? A ver, ¿cómo ha traducido eso? Son dibujos, no son letras ni palabras, ¿no? Pensando que sacan un significado, te dan unas chapas de la leche en la carga y dices, pero a ver, a ver, esto no te dice al 100% que sea real. Es como la teoría de la evolución, otras cosas. Son teorías. Bueno, nosotros le llamamos Inhotep. Pues yo, eso que sea Inhotep, yo creo que sí, claro. Era una persona célebre, vamos, le hacían estatuas y todo, entonces ese tenía que saber y producir o hacer algo para mucha gente, vamos, súper importante. Sí, sí. Yo lo nombraron a este personaje. A ver, otra pregunta que te hace. Bueno, pues que la verdad es que me preguntan cosas que ya han desmentido, pero, bueno, te pregunto a Fruilán. ¿Cabe la posibilidad de que las grandes pirámides se construyeran en varios? Ah, no, no, perdón. Perdón, perdón. Vale. De Fruilán también. ¿Podrían las grandes pirámides servir para que el alma del faraón viajaran a las estrellas para luego enterrarlo en serio en el Valle de los Reyes? Lo del alma es entrar ya en otra vez una batería de explicaciones. ¿Qué es el alma, no? ¿Cuánta gente se pregunta eso? Muchos científicos han intentado explicar, pero siempre se desviente. Oficialmente no se dice nada, aunque oficialmente son unos cuantos. O sea, en Occidente, lo que es Europa, Estados Unidos y los países amigos, se estudia una cosa en China sobre lo mismo. Se estudia diferente y en la India diferente y así en todos los países. O sea, no, eso es nuestra ciencia oficial, no la de todo el mundo. Hay que ponerse a mirar lo de los demás a ver qué dicen y hay muchas diferencias. Entonces, el alma del faraón ir a las estrellas es que es muy simple, es como muy de película, ¿no? O sea, fíjate qué molestia técnica de cuánta gente tiene que participar, un montón de material que hay que mover, ya sea disuelto o bloques, pero fíjate qué trabajo y va uno ahí y se mete a más faraones. ¿Por qué él sí y otro no? ¿Cuál es el beneficio para los demás? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, se mete y va a las estrellas. Y haciendo tan perfecto, ¿a qué va a las estrellas? Tiene que haber un motivo muy importante para molestarse, ¿no? Y si eso se puede salir del cuerpo y moverse, pues se propulsa a las estrellas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Igual no son las estrellas, igual es más cerca y es, imagínate, coger, te vas a morir y tu consciencia la metes en un pendrive y luego en un ordenador. Y estás libre por internet, viajando por todo internet, puedes leerlo todo, verlo, físicamente escribir, imagínate, te programizan. O sea, te hacen un programa de lo que eres tú, lo hacen un programa. O sea, lo copian directamente, ¿no? Pues, ¿podrían hacer eso? Pues no sé, yo creo que así se comunicaban, pero no sale, son ondas, son frecuencias. Lo que se apaga es una energía, ¿no? Que eso creo que está relacionado con el número ahora, una energía que hay común en todo el planeta y en el universo, ¿no? Una forma de moverse de energía, unas ondas, como sonidos, vamos a decir así. No es la palabra adecuada, pero infrasonidos de ondas. Y eso, cuando nosotros morimos, se desconecta y se acabó. Ya no tenemos ni carga en el corazón, ni electricidad, ni nada, ni calor, ¿no? Esa energía que reside aquí, quieta, pues tiene unas normas. Entonces, yo creo que eso sí se podía, de alguna manera, comunicar con otros, de otros sitios, de esa manera. Pero no el faraón solo. Sí, bueno, es que prácticamente han hecho tantos vídeos y te han sacado tantas cosas de para qué sirvieron. Algunos dicen que era para producir electricidad, otros para el agua, no sé qué. O sea, es que prácticamente, porque están preguntando por el chat, que para qué servía, para qué servía. Sí, pues mira, por ejemplo, por ejemplo, la atmósfera de una montaña es diferente a la de una esplanada, por ejemplo, ¿no? Los iones negativos, que son beneficiosos para la respiración, por ejemplo, para los bronquios y los pulmones y tal, se aceleran por la cuesta. La propia forma ya hace que sin que haya aire ni nada, eso es energía, no es aire, no son partículas, no es una hoja o polvo que vuela porque viene el aire, no. Entonces, una carga de energía que al entrar en contacto con una pendiente, sube, se acelera y va cogiendo velocidad. Entonces, cuanto más arriba, más carga de iones, mejor respiras. Ya cuando no hay oxígeno ya no respiras igual de bien, claro, porque no hay oxígeno, eso es otra condición diferente. Pero en ese principio, desde la tierra hacia arriba, ya tienes un beneficio, más iones. Cuando hay masiones, es más difícil que haya parásitos malos, que se pudran las cosas, las plantas crecen mejor, eso pasa en todos los montes, lo podéis ver. Y la ciencia ya lo sabe, los que estudian todas estas cosas lo conocen. Entonces, ese es el primer beneficio evidente por el que podían empezar a hacer las primeras montañas de roca. ¿No? Favorecer su propia cultura, ecología y tal. Y además, cuando pasó el tiempo, se fueron dando cuenta que esa energía estaba ahí y al estar ahí ya la querían utilizar. Y si hago más perfecto, igual por los cuatro lados, por los cuatro vértices de una pirámide perfecta, sube de tal manera y tan acelerada que cuando pega arriba, ya, hostia, cuatro haces que vienen por cuatro esquinas o ocho, se juntan de una energía que al juntarse entra en vórtico y ya se transforma en una energía diferente, que igual se podía incluso hasta ver. Pero esa energía existe ya, eso se mueve por el ambiente, por el aire, la gente se compra ionizadores para casa, ¿no? Que la hacen artificialmente porque es bueno, ¿no? Entonces, eso ya se puede relacionar directamente. Y las últimas, las más perfectas, tendrían usos múltiples. Entonces, cuando se dice pirámides, también hay que hablar de todo lo que hay de roca, de templos de diferentes tamaños, con diferentes columnas, distribuciones. Y los milas desde arriba están perfectos, son también errores milesimales en las construcciones que ahora no se construye así. Entonces, cada uno valía para una cosa. Uno podía ser comunicación, otro podía ser para enseñar a otros. Estaba diseñado como una escuela en la que esas sensaciones de las formas hacían aprender mejor a la gente con ciertas explicaciones, ¿no? Y un montón, o sea, cada especialidad tendría su zona, ¿no? Comunicación mental. Es decir, yo pienso, lanzo un pulso, ese pulso se mete por un mineral que conduce la onda, entra en esa corriente de iones que hay fuera, pega a la atmósfera y como de la atmósfera no pasa, como pasa ahora con las ondas de radio, rebota, llega a otro sitio que tiene la forma adecuada para recibirlo. Vibra, vibra y al vibrar, vibra el cuerpo de la persona esa, pero como tenía más habilidades sensitivas que nosotros, ¡bring! y ¡pam! ve la imagen. Esas ondas, al final, el pulso, ¡ti! es como cuando oyes algo, cierra los ojos y se pone un poco blanca la vista en un piquito agudo, así. Sí. Imagínate, perfeccionarlo, darle formas, imágenes, por eso eran jeroglíficos y dibujos cortos en los sitios, yo creo. Porque así era más fácil transmitir el conocimiento. Un dibujo, quería decir, cientos de parámetros diferentes. Entonces, vibra, emite, rebota la atmósfera, eso es energía y eso le falta meterle que nos creamos que podían hacer vibraciones suficientes para comunicarse por vibraciones. Sentir, tipo a los murciélagos, ¿no? pero ya hay ciegos que van con chasquillos por la calle y con el sonido saben lo que tienen, dice una farola. Una persona. Podéis verlo en internet. Entonces, imagínate ese conocimiento a gente normal distribuido por todos los sitios y encima proyectaron una corriente que rebota en la atmósfera. Solo hay que colocarlas a la distancia adecuada para que rebote y caiga y se puedan oír y tal, ¿no? Yo creo que se pusieron, creo o no, estoy seguro que se pusieron de acuerdo en todo el mundo porque hay pirámides y construcciones de piedra por todos los sitios del planeta. Sí, sí. Bueno, pues, tengo yo... Hola. Buenas, Mundo. Mira, tengo una curiosidad. ¿Es verdad que la pirámides, su forma, cómo la construyen y todo, estaba hecho especialmente para conservar mejor los cuerpos que habían dentro? Yo creo que no había cuerpos dentro. Entonces, para conservar mejor los cuerpos, no. Si se conservan mejor los materiales orgánicos, cuerpos o frutas, dentro de las pirámides se conserva mejor, por lo que te digo. Al haber muchos iones positivos en el edificio y, por lo tanto, como esos iones se pueden meter por el mineral a atravesar las rocas, es energía, es una carga de una densidad tan pequeña que puede pasar a las moléculas de roca. Esa carga, lo que hace dentro, y eso se sabe, se utiliza ahora para muchas cosas. En Rusia han construido pirámides ahora hace unos años y la gente va y pone la fruta adentro y tal. Tiene beneficios. Porque las bacterias no pueden vivir cuando hay muchos iones de esos. No pueden. Entonces, como nunca se ha encontrado un cuerpo dentro de una pirámide, yo no digo que un faraón estuviese allá adentro mejor conservado. No. Si lo hubiesen metido, se habría conservado mejor, seguro. Pero también conseguían ese efecto con las tumbas. Donde metían a las muellas también tienen ciertas formas y geometrías que hay más iones. Menos oxígeno para que no se oxiden las cosas, porque el oxígeno, al poder ir más rápido por fuera, ¿para qué estar dentro? El oxígeno se filtra también a nivel molecular por la roca, ¿no? Estaban selladas las pirámides. Las abrieron con dinamita. Entonces, sellado quiere decir que había unas condiciones ambientales interiores de temperatura constante, humedad constante y, por supuesto, carga iónica constante. Hostia, joder. Se dan al resto los cabrones. Claro, claro. Es que el tema, cuando te metes, cada vez es más perturbador en el sentido de que, hostia, hostia, yo cada vez que, cuanto más estudio del tema, más alucido, ¿no? Hay datos técnicos para flipar, vamos. Tiene otra pregunta, Camello, o sigo. No, no, solo una, eso, porque tenía curiosidad. Pregunta, Abriogán, otra vez. ¿Hay imágenes de alguna pirámide egipcia en el interior? ¿El interior? ¿Cómo? ¿El interior? ¿De la pirámide? Sí, que sí, claro, que se han hecho fotos de dentro de... ¿Vídeos? La pirámide más famosa de Egipto, la de Keops, hay miles de vídeos y fotos y documentales y, bueno, bueno, claro, claro, y de muchas, de muchas, sí. Voy a ver si hay más preguntas. ¿Has hecho aquí una comparación, Joan Ignasi? Sí. Pone, ¿te imaginas a los indios apaches construyendo un transbordador espacial? Pues eso. Imagino que haciendo alusión a que sí, a que es imposible que fueran los egipcios, tal y como nos lo han contado, quienes construyeran esas pirámides. Ya, ya, no, está claro. El tema que, claro, si pones un transbordador espacial de nuestra época, en donde dice Joan Ignasi, por ejemplo, pues entonces parece ridículo. Bueno, 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 ¿cómo? Si no se ha encontrado nada que indique a eso. Pero rocas y pirámides y templos y calzados y piedras ahí, la hostia. Y ahí sí que se puede ver que tenían la manera de mover esa roca, manejarla, darle la forma que les daba la gana y encima con una precisión que indica que lo hacían por un motivo concreto. No porque, venga, ala, vamos a poner aquí un montón de piedras en fin. Queda bonito, más que sentir bien cuando lo veo, ¿no? Y, bueno, mira, mira, venir todos a verlo, ¿no? No tiene, no. A mí no me cuadra eso y no puede ser, ¿no? Entonces, era, lo hacían por cosas técnicas, ¿no? Entonces, un transbordador, no. Pero si te pones a mirar los vestigios que hay, a pasarlos, a ver cómo se podía conseguir ciertas cosas de allí, ahora aquí, pues no. Entonces, ya a partir de ahí deducir. A ver hasta dónde llegaron, cómo se comunicaban. ¿Portales dimensionales? ¿Qué es una dimensión? Coges la ciencia, te lo explican, ¿no? Puede haber agujeros de gusano, otras dimensiones, ya lo dice la ciencia de ahora. Esos, estos, podían abrir, tal. No sé, tú cuando estás soñando, ¿dónde estás? ¿Qué tal el cerebro? Como si fueses una CPU y ahí hay unas imágenes y tal, y tú te ves dentro, ¿no? Y todo pasa en el cerebro. No, 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 porque no puede ser. Cuando soñas que vuelas, tienes sensación de ingravidez. Y tú estás en la cama, a tu lado. Tienes, bueno, que hayas sueño que vuela o que se cae o que te persigue a alguien. Son sensaciones vivas. Estás sintiendo lo mismo que sientes despierto. Entonces, tiene que haber todavía un contacto con el exterior. Que pudiesen proyectar eso fuera ya no me parece tan sorprendente. Antes sí, ¿eh? Entonces, cuando oía sobre estas cosas, que había muy poca gente que decía, digo, bueno, ¿qué es? ¿Cómo va a hacer mentalmente pensar y que salga ahí una cosa o comunicarse y tal? Y claro, pero cuando ves los conocimientos técnicos que tenían o los acabados técnicos que conseguían, lo comparas con la hora y es cuando hemos llegado a tener comunicación global, láser, informáticas, en lo máximo. Antes no había. Entonces, ¿por qué ellos no? Es como, ¿qué? Somos nosotros aquí los mejores. Y si no, los extraterrestres. También puede haber extraterrestres. O algunos de los que estamos ahora en el planeta o están por aquí, no se sabe. Igual son extraterrestres, pero eso ya es otro tema para meterse aparte, ¿no? Que también he estudiado y tal, me gusta. Pero bueno, con las pirámides se relacionaría una vez que se descubra algo concreto de que sí, pues mira, hay una raza que no es del planeta. Que lo digan o que yo pueda ver físicamente algo empírico, ¿no? No puedo medir, pero las piedras se pueden medir, se puede comprobar, se puede mirar con microscopio. A analizar. Entonces, esa es la única diferencia. Sí, sí. Bueno, antes han preguntado algo antes, pero no sé qué lo ha dicho. Pero han preguntado qué es lo que se ha encontrado dentro, realmente, de las pirámides. ¿Hay feroglíficos? ¿Hay algo? ¿Qué hay? Por ejemplo, las de... la de Keops, Kefren y Micerinos, no hay nada escrito, excepto la de Keops, que encima de la cámara del rey, de la típica cámara famosa y tal, encima, alguien ha dibujado, pero después se ve claramente, porque eso lo abrieron con dinamita el túnel, va a pasar, así ascendente, ha puesto ahí cosas. Y te va a hablar un arqueólogo y te dice, no, aquí pone que lo hizo la cuadrilla no sé qué de obra de tal, y bueno, se ve claramente que no tiene nada que ver, porque no hay inscripciones en las pirámides. No escribían. La gente que hace una central nuclear no pone en el tubo del siro, no pone... Aquí estuvo él, porque le echan del trabajo. Entonces, a la central nuclear, las especificaciones técnicas que hacen falta son similares a cortar granito a nivel milesimal, a brillo espejo, pasa, hace falta máquinas muy modernas. No se puede hacer de otra manera. Entonces, no va a ir un tío allí y yo pongo aquí mi nombre. No, no, no. No se ha encontrado nada que hable sobre las pirámides claramente, o por lo menos que se pueda traducir al lenguaje actual, que te diga, las pirámides hicieron así, así, asado, esto así, lo otro para aquí, un pergamino que se encuentra ahora, que dice que un capatá de no sé qué, pero te dan los datos en los que no te dice nada. Podrían estar haciendo eso así o como... o de otras maneras, te lo explico yo, otras técnicas de transporte de material y tal, por no hablar de qué tipo de personas eran. Igual no eran de nuestro tamaño todos, había más grandes, otras tecnologías que no se sabe, pero como máquinas y tal y esos jeroglíficos que digan, no, no, no hay nada que yo sepa, que yo sepa. No, es que a mí siempre me llama la atención que, claro, que nosotros nos pensamos que somos muchísimo más inteligentes, ¿no?, que toda la gente que ha vivido antes en la Tierra. Y, por ejemplo, ayer precisamente lo que vi, también por hablar un poco más de si estás puesto en la construcción romana, que el hormigón romano, o sea, es muchísimo mejor, dicen, que el que tenemos ahora y que ya no es que sea mejor, y de hecho ayer lo vi en el programa este, que dicen que el hormigón romano, cuanto más viejo es, más fuerte se hace. Sí, sí, cuando pasa el tiempo se va intureciendo, ¿no?, porque las moléculas se van juntando más, ¿no?, se va haciendo como más piedra natural, o sea, se va, cada vez cada molécula, la molécula hay que ponerse qué es una molécula, ¿no?, igual de, las moléculas forman el agua, las moléculas forman el oxígeno, la forman todo, depende cuántas se junten y de qué tipo sean, hacen un mineral o otro, o una bacteria o otra, o es que es un tema que hay que verlo así. Entonces, cuanto más pasa el tiempo, por la presión, por la gravedad, o por el paso de esas corrientes, por esas construcciones, se va juntando y entonces el material final, que es el cemento ese, donde están dentro las moléculas, está más condensado, es más preciso que el nuestro, ¿no? Pero igual los romanos sabían la A, el primer paso para hacer ese cemento, pero en el momento no podían darle la dureza que tiene ahora, que han pasado 2.000 años. Y yo creo que cuando las pirámides le daban la dureza seguido, tenían una técnica encima para hacer que, como si hubiesen pasado 4.000 años de dureza, entonces se compactaba todavía más, ¿no?, como secar las enteras las piedras, ¿no?, por dentro. Lo decía él, precisamente decía, decía, el panteón romano es ahora más sólido que hace 2.000 años cuando se construyó. Y fue en plan, joder. A ver, a ver, que no... Sí, sí, que nos comentaba ayer este, que dijo que el panteón romano, debido a esto del hormigón romano, que cada vez se hace más duro, que dijo ahora que muchas estructuras romanas, pasadas 2.000 años o 1.600 años, son ahora más resistentes que cuando se construyeron. Sí, sí, claro. Y que ahora, decía, nosotros ahora seríamos incapaces de construir una estructura capaz de que dentro de 4.000 o 5.000 años se mantuviera en pie. Sí, haciéndola como se construye ahora. Claro, claro. Bueno, si le da a la gente para hacer una construcción de rocas usando la máxima tecnología que tenemos, fijándose en esos detalles, se hace una fijo, ¿no? Pero con la tecnología ahora el problema es, por ejemplo, los edificios de cemento, ¿qué hacemos? Meter es hormigón armado, hormigón con una armazón de metal dentro. Y el metal, aunque sea inoxidable, cuando pasan ciento y pico años o doscientos, pierde las propiedades de inoxidable y se oxida. Y al oxidar su metal se expande, se abre. Y al abrirse dentro de la roca del cemento que le hemos puesto, aunque se haya endurecido un poco o mucho, como se expande dentro, lo casca. Como el hielo cuando casca una botella, ya no da más de sí, se resquebraja y al final edificio, antes o después, se cae. Por eso se caerían antes, ¿no? Pero si serían solo de bloques, pues sí, se podría hacer, pero no, nadie se molesta o no se quiere o... Porque igual hacerlo implica revelar cosas que de repente la gente, lo que te digo, se da cuenta y es como una reacción en cadena. Pin, 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 ya puedes hacerlo tú también. Yo sí, yo bueno, yo por no... por entrar un poco con ese tema, yo es que creo yo también que eso, ¿no? Que lo que pasa ahora es la actual democracia, es la política tal y como funciona. Ahora, claro, piensa que un político está cuatro años, ocho, y ninguno se mete en ningún proyecto de envergadura. Lo único que quieren es ver a ver si hacen algo rápido, que les vaya a valer para las siguientes elecciones y tal, pero ninguno dice, voy a iniciar ahora un proyecto de 15 años, no sé qué, con una buena construcción, que vaya a durar para siempre. Porque claro, dice, bueno, a mí qué más me da si cuando se construya yo ya no voy a estar en el cargo. Y eso es una crítica que he escuchado yo, que va en relación a todo eso, ¿no? Que ahora ya lo que se construye, se construye deprisa, corriendo, barato y sin calidad ninguna. Y me hace mucha gracia que esto se comentó en la ciudad de donde yo soy. Nos construyeron un instituto, el tercer instituto, y bueno, lo construyeron, hicieron un muro, así de, ¿cómo se llama? Sí, bueno, de contrarrefuerzo, no lo sé, para que, como tapando una ladera porque había tierra, ¿no? Sí, de contención, un muro de esos de agua de contención, ¿no? Sí, sí, pues hicieron un muro de contención. Llovió y la primera riada tiró el muro abajo. Y decía la gente, macho, hay puentes romanos de 2.000 años que aún siguen en pie y ahora construimos un muro o lo que sea. Viene la primera riada y se lo lleva. Claro, claro. Es depende del tiempo que le inviertas, de la gente que pongas a trabajar, con cuánto mismo lo hagan. No es lo único poner a un tío que está dirigiendo una obra que la que no está contento porque quiere ganar más, es más ambicioso. Gana 5.000, pero quiere ganar 15.000. Entonces, los que tiene por debajo no trabajan a gusto y también tienen sus ambiciones. Y los obreros van encabronados a trabajar. Y además, la empresa quiere ahorrar, cogen un material malo, quieren ahorrar en un sitio, en otro, deprisa, corriendo y con pocas ganas, pues el muro se cae, ¿no? Sin embargo, si haces el caldo de cultivo, hay en sitios, como en España, no funcionan igual las cosas en unos sitios que en otros. Eso, por ejemplo, en el País Vasco si pasa, en Euskadi, no en todo Euskal Herria, solo en Euskadi, las tres comunidades. Si alguien hace ese muro y se cae, le caen unas multas, es que nadie se arriesga a hacerlo porque las multas son la hostia. Eso se gestiona aquí, no viene del Gobierno Central, eso se pone en el Parlamento de aquí. Como hagas una de esas, a la traba, con lo famoso que se ha hecho un puente en Bilbao, que la gente se resbala y tiene unos juicios y unas... O sea, aquí no se pasa ni una de esas. ¿Cómo te voy a dar yo dinero público a ti para que se caiga? No, 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 no lo crees ni tú, eso aquí se lleva a la tabla, ¿no? Entonces, no somos únicos. Hay mucha gente en el mundo que funciona así, ni mejores ni diferentes. Simplemente la gente está más metida encima de la política, pueblo a pueblo. Aquí es una pasada la de gente que hace política a los pueblos. O sea, los partidos se juntan entre semana, la gente de los pueblos, luego esos en juntas de las regiones, luego de las comunidades autónomas, luego de cada provincia y ya de la comunidad autónoma al final. Y luego eso es lo que dice, el que veis ahí en la tele, en la calle este, dice lo que han dicho todos esos. No sale un tío, propone una cosa, dice lo que quiere y hace lo que quiere luego, ¿no? O sea, no es así. Y da igual que gane unos u otros, más o menos aquí todos que han pasado han hecho lo mismo, ¿no? Sus cagadas y sus cosas también, y hay cosas por ahí turbias, está claro. Pero darte dinero y que se caiga al muro, encima aquí, en Bilbao y así somos más chulos que la hostia. Vamos, como se me caiga al muro, me tienes todos los días echando cartas, el buzón, y al final se arregla. Entonces, para que no haya esos problemas, mucha que te cagas. Entonces, ninguna empresa que quiera trabajar aquí se arregla a hacer una de esas. Porque le cae la de San Quintín. Y ya si es una cosa gorda, ni te cuento. Claro, claro. No, no, es como debe de ser. Han preguntado aquí una cosa ya, volviendo al tema de las pirámides, que pregunta Breugán López. ¿Cómo fue la visita de Napoleón a las pirámides? Y yo, bueno, antes de que respondas tú, quiero decir una frase que dijo Napoleón, sin ningún tipo de conocimiento, allá por el 1800. Dijo, soldados, 40 siglos de historia, o sea, 40 siglos de historia os contemplan. Como ya sabiendo que mínimo tenían 40 siglos. Yo había leído lo de 14.000 años de historia os contemplan. ¿14.000? ¿14.000 años? Años, ¿eh? Años. O sea, en plan, 12.000 y pico antes de Cristo. Si echas para atrás de la época de Napoleón, en el 12.000 o 16.000 antes de Cristo. No, no, perdona, entre el 12 y el 14.000 antes de Cristo. Eso es lo que he leído desde que dijo, 14.000 años de historia nos contemplan. Que bueno, que 40 siglos también, más o menos, son 4.000 años. ¿No? 40 siglos. 40, 40, he escuchado yo en las lucitas. No sé, he leído, pero podemos buscar ahora en un momento. Pero bueno, que da igual. El tema es que sí, dijo una fecha mucho más atrás de la historia oficial. Y Napoleón, pues ya habéis visto que tiene relación con mucho tema esto de logias y cosas de esas, sale, ¿no? Sale en la primera masonería o lo que fuese antes, ¿no? O ese tipo de cosas con los símbolos y yo no sé si él era directamente o sabía algo o le estaban diciendo por una oreja cosas que había y como era un buen estratega o lo que sea, pues sencillamente lo sabía porque otros no habían dicho de influencia, ¿no? Y dijo eso. Pero él se metió una noche dentro, estuvo una noche durmiendo. O sea, ya fue con una idea de estar ahí adentro una noche metido, él solo. Y ya lo han hecho otros. Entonces, algo hay ahí que le llama a la gente, ¿no? Hostia, no jodas, sí, no voy a salir a yo. O sea, fue Napoleón y se quedó a dormir dentro de la pirámide. Y la frase esa, que no, la que decimos de los años ahí esa, la dijo justo cuando salió a las tropas que estaban ahí abajo, capaz, escuchad, 14.000 años de historia nos contemplan, dijo, o algo así. Pero bueno, que lo podemos buscar ahora y decirlo luego un poco más adelante aquí en internet, pues ahora ya andará. Pero bueno, da igual el número, dijo, no sé cuántos mil años de historia nos contemplan. O sea, como estamos debajo de algo muy antiguo, ¿no? Sí, por eso preguntaba. Bueno, de momento no hay más preguntas. Y bueno, yo si quieres te pregunto algo. ¿Cómo te surgió a ti este interés por este tema? O sea, ¿cómo empezaste a estudiarlo? ¿Siempre te ha interesado? ¿Hubo algo? Sí, no, desde pequeño, de los primeros recuerdos que tengo de muy pequeño, cuando veía en un dibujo o la tele o tal pirámides, pues me venía, me llamaba la atención. Y eso, pues va pasando el tiempo y ya con los niños, pues cuando te empiezan a enseñar algo de historia en clase y tal, ya preguntaba todo el rato de lo mismo. Pirámides y cómo y por qué y todos los profesores y profesoras que han tenido han tenido que sufrirme bastante de tiempo los primeros días preguntándoles y tal. Y además, como iba saliendo cada curso más cosas, les hacía preguntas que ya sabía yo que no sabían ellos o que intuía yo que ellos no se molestaban en eso porque no ponían los libros. Y yo me las leía de libros, sabía por casa y tal, ¿no? Que ya gustaban estos temas y gustaban por otro punto de vista, ¿no? Como punto de esta técnica, ¿no? Era, pues, les gustaba leer sobre el tema, ¿no? En casa hay algunos libros, había por ahí, entre otros, y entonces cogía. Y cuando tuve internet ya, pues lo primero que puse en Google fue pirámides, no te digo más. Y cuando la primera vez que me instalé Google Earth, lo primero que fui a visitar fue el complejo de Guiza, luego el de México, el de Tihuacán, y luego había leído que había pirámides en China y me puse a buscar a ver si las veía y ahí están, ¿no? Y están allí, vamos. Eso siempre pirámides. Y he ido cada vez añadiendole conocimientos de otras cosas que se puedan relacionar, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, yo también una pregunta que te quería hacer, que claro, que las pirámides se supone que no tienen cuatro lados, que tienen ocho, creo, ¿no? Hay una que está demostrado que sí, la de Keops, siempre nos lleva. Esa es como, digamos, el tope, lo máximo, lo mejor que hicieron, lo mejor que hemos encontrado, ¿no? Y sí, tiene las caras así, metidas para adentro, entonces ya no son cuatro caras, son ocho en un mismo vértice, ¿no? En una misma vertical, en un vértice que es el centro, cuatro caras, pero hundidas hacia adentro. Entonces, al estar hundidas así hacia adentro, ya no son cuatro. Entonces, esas ocho caras, ¿por qué y tal? Yo creo que es un tema técnico, pero no sé si se conoce otra que tenga ocho así, de esa manera distribuidas. Sí, seguramente habrá, habrá. Hay muchos símbolos que, si os fijáis, representan eso visto desde arriba, ocho lados, ocho caras, ¿no? Si miráis por internet encontraréis símbolos de marcas, de cosas de ahora. Hay pirámides de diferentes formas. Hay pirámides cónicas, sin esquinas, también, no tienen esquinas, está redondeado, ¿no? Y arriba un templo con entradas, luego hay una pirámide y un templo alargado detrás, conectado. Entonces, si lo tapas de tierra y detenes unos arbolitos, parece una colina así, con una cara lisa y luego una montaña detrás. ¿No? Hay muchos tipos de pirámides. Oye, sí, y una pregunta ya por comparar un poco. Yo es que tú, sinceramente, me, o sea, que me, me acaba de surgir la duda. O sea, ¿qué diferencia hay entre una pirámide de, que podemos encontrar en Centroamérica o en Sudamérica, con la de Keops? Pues, en cuanto a volumen, ¿se lleva mucha diferencia? Por ejemplo, en la de Teotihuacán, que es la más grande conocida de México, la pirámide del Sol, la base es igual que la de Keops, ¿no? Tienen la misma planta. O sea, miden igual. Lo que es la parte más anchada, lo que apoya el suelo, tiene la misma planta. Cambia la altura. La de Egipto es más alta porque tiene un ángulo más pronunciado, de 53 grados y pico, 56, ¿no? Entonces, la otra tiene menos ángulo y va como escalonada, escalonada, es más chata, más aplastada, ¿no? Se distribuye el volumen de otra manera. Pero la planta es la misma. Entonces, eso se parece en tamaño. Lo que cambia, sobre todo, es el tamaño de los bloques que los se construían. Las de América, generalmente, lo que son pirámides, ¿eh? Porque luego hay otras cosas que no son pirámides que hacen con bloques gigantes. Pero las pirámides están hechas con bloques más pequeños, como otro tipo de bloques. Pero bueno, los acabados, la precisión y las alineaciones son lo mismo. Y encima eso, hacían de diferentes maneras en diferentes sitios, con diferentes materiales, pero al final lo omites y es preciso en muchos aspectos, ¿no? Los túnez, la hostia... Cada uno se molestaba luego en cada sitio en lo que le favorecía más o menos o lo que quería sacar, ¿no? Igual lo que en el material también la pirámide emitía un tipo de onda o energía o otra. Y se podía usar con unas cosas u otras. Desde Egipto hay. Las de Egipto, que son más grandes, la de Kef, la de Kefren y la de Micirios, que casi todas las de América. Pero de las que ya están, digamos, la selva quitada encima. En la selva hay cientos y cientos y cientos de pirámides y ciudades. Entonces, hay cosas sorprendentes. En Sudamérica ya tenemos, pues, Machu Picchu, Sacsayhuaman, Pumapunku, Ollantaytambo... Todo eso, si ponéis, tiene bloques gigantes de materiales muy duros, ya como los de Egipto, ¿no? Ahí es donde se parece bastante. Yo es que, ¿no? Que siempre te iba a preguntar eso, ¿no? Que siempre en Egipto siempre se dice que han sido los extraterrestres y tal, pero sin embargo, de las de Centroamérica no se dice nada. Se da por hecho que no tuvieron... Sí, los de, estos de que te digo, de los canales de televisión, ahora de historia y este tipo de canales, sí, las mismas ancestrales. Ellos dicen que todo lo que hay así con, digamos, evidencias de que, por ejemplo, hay rocas muy duras, cortadas, rectas y tal, todo eso es tecnología extraterrestre, ¿no? O lo intentan vender así. Yo creo que no. Yo creo que es ciencia y herramientas aplicadas con esa ciencia y un tratamiento diferente al de la roca. Por lo que te digo, en vez de coger un cubo, hacerlo. En vez de hacer un cubo y darle unos golpes o cortar y tal, para hacer de una forma, voy poniendo el material como me da la gana y se va secando y se va secando, ¿no? Es un tema técnico, es a nivel molecular, ¿no? Y se va haciendo como una estalacita. Si queréis una estalacita, ¿qué es así? Es un material sólido que al principio era como moléculas dentro de un líquido. Y cuando ese líquido se contacta con el aire, parte, se evapora del aire y el material más sólido mineral se pega al que hay. Entonces va creciendo. Perdona, veo que nos está pidiendo paso nuestro. Sí, sí, sí. Bueno, una pregunta que me ha llegado a la mente. Antes has hecho un comentario en la conversación anterior. Sobre el día que saques lo que hay debajo, ¿tú piensas que hay algo, o se sabe si hay algo debajo de la pirámide? Porque a veces pienso, digo, ¿qué habrá debajo? Antes lo has comentado y me ha reflejado la memoria. ¿Se sabe, piensas si hay algo, algún tipo de, qué sé, maquinaria, mecanismo, X, etcétera? Por ejemplo, en la pirámide de Saqqara, la pirámide de Saqqara debajo tiene conductos y túneles que van desde la superficie. Que caen en vertical y se meten hacia adentro por debajo del nivel, digamos, de la pirámide que se ve. O sea, hay túneles y tal. Pero son, por ejemplo, nueve callentes así, rectas, excavadas en la roca y luego van hacia adelante como hacia el centro del edificio. En el centro hay una galería hecha como un hueco de un ascensor, pero en grande, ¿no? Y otra serie de canales y grutas. Entonces, como máquina, máquina, no. Pero qué fluida por ahí, qué tipo de material era el que iba por ahí, se amplificaba o se mandaba hacia arriba, ¿no? Para aprovechar ese corriente de fuera, que os digo, de los iones. Entonces, pues debajo hay, sobre todo, más evidencias de ingeniería, de tecnología, de tecnología, no, de ciencia. No, por tecnología, máquinas como tal no se han encontrado. Herramientas sí, pero no sabemos cómo las usaban, ¿no? Y no digo herramientas de golpes y tal, ¿no? Pues un cetro, ciertos tipos de báculos que tienen diferentes puntas y tal, ¿no? Pues como un taser hay algunos, ¿no? Si miráis en Egipto, parece que no tiene batería ni nada. Es una cosa así como con dos pinchos. ¿Para qué sería eso? Bueno, pues si hay una corriente eléctrica y esta gente sabía usarla como esas bolas que tocas y la electricidad te da y no te electrocutas. Pues imagínate coger esa electricidad y decir, venga, pasa por aquí y sale por aquí, ¿sabes? Pues podrían igual ayudar a ese proceso que es natural, que lo puedes provocar y moldear las rocas, ¿no? Entonces, ¿eso como máquina? No, no es máquina, pero podrían utilizar eso para sustituir a lo que son las máquinas de ahora. La de Keos, por ejemplo, debajo tiene también un túnel que entra, otra cámara y luego es todo roca, roca, roca con acuíferos. Muchos túneles y grutas con agua, ¿no? Y la humedad es importante. Cuando hay humedad y roza con la roca, se genera como cuando haces con el boli así en un pantalón. Que luego puedes coger unos papeles, carga estática, pero como es mucha, es muy grande, sube para arriba y la pirámide, al ser así, pues la va acumulando, la ha acumulado y se junta con las otras corrientes de fuera en la punta, ¿no? Y sale por ahí. No sé qué mezclas diría, cómo daría esa mezcla, ¿no? Pues como máquinas no, pero hay evidencias técnicas. Qué bueno, sí, 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 era esa duda. Ayer lo comentó alguien, yo no sé, que también se empezó a hablar de este tema y dijo alguien que debajo de las pirámides o de la asfixie se encuentra la tecnología con la que fue construida. Pero claro, esto son suposiciones, esto es imposible saberlo. Pero sí es verdad, lo comentó alguien ayer. Hay un texto, hay un texto que no sé en dónde sale, ahora no lo recuerdo, sí, lo he visto. Dice, debajo de la pirámide hay una cámara, ¿no? Y la propia pirámide ahí tiene, o sea, la propia asfixie tiene un texto entre las patas dentro y puedes ir andando. Ahí pone algo así, ¿no? De la tecnología, de la antigüedad, no pone eso, pone un texto que dice, esto guarda los secretos de ta, 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 no te dice aquí debajo hay una cámara, ¿no? Pero mucha gente traduce, han hecho prospecciones, sí que hay una cámara que se puede visitar, podéis ver en documentales, que está debajo. Pero así fantástico todavía no han dicho que se haya encontrado nada. Aunque yo, viendo todo lo que hay por todo el mundo, pues si querían hacer ahí una cámara perfecta, podían tranquilamente para la roca. Hay roca disuelta por todo el mundo, ¿no? Si, por ejemplo, en Turquía hay cientos de kilómetros o miles de kilómetros de ciudades enteras debajo de roca. Echas dentro, lechos de roca, pues imagínate, ir de, yo qué sé, de Madrid a San Sebastián de los Reyes, que sea todo roca, y por dentro hacer como las hormigas un superhormiguero ahí, pero perfecto, con sus habitaciones, ventilación, la hostia. Hay muchos sitios del mundo, ¿no? Entonces, pues, podrían hacer lo que querían, no sé lo que habrá, pero si dicen que hay tal, es probable. Es probable que haya o no. Si no hay es porque no, ahí no tenían que poner. Pero hay tantas cosas fantásticas que da igual. Seguro que en otro sitio hay otra cosa, vamos, está más claro que el agua. Vale. Me pregunta Breogán que qué proyectos hay hoy en día en la zona de Giza, en cuanto a excavación, imagino. El último proyecto que he visto es de unos arqueólogos ingleses y alemanes, creo, que están en la parte de afuera de, digamos, el complejo que está rodeado por un muro, donde están las pirámides, ¿no? Están las tres pirámides, luego las pequeñitas que tienen al lado, unos edificios derruidos y tal, una esplanada, y todo eso está rodeado por un muro. Es un muro gigante. Un muro que la puerta donde están excavando y tal, tiene ocho, no, seis metros, perdonad, siete metros y medio o algo más de altura. O sea, es gigante la puerta. Los bloques son gigantes. Hay más piedras en el muro que en la pirámide. O sea, el muro que rodea tiene más piedras. Han calculado ya los que están ahí investigando, que son arqueólogos, no son en plan indígenas ni nada, que con las piedras de ese muro se puede dar la vuelta a Francia. O sea, coger Francia y darle así la vuelta. Joder. Fijaros qué pedazo de muro. Los bloques son impresionantes. En mi canal voy a hablar de él, porque tengo por ahí algunas imágenes y tal, pero más adelante, porque ya es que eso, fíjate, ya no es las pirámides, y el muro para tapar esa zona. Fuera de ese muro, fuera de ese muro, sí, cuando has... ¿Perdona? Que no me he enterado de donde has dicho de la ubicación de ese muro. El muro rodea a las tres pirámides de Diza y todo lo que hay dentro. O sea, esas tres pirámides están en un complejo que está rodeado por un muro. Sí, sí, no, no, eso lo sé. Pero que ese muro está desenterrado o permanece aún sin... Sí, si en Google leas vas a las pirámides, puedes ver desde arriba, la echas para atrás y verás que hay un cuadrado gigante rodeado. Pues ese es el muro. Y hay fotos en internet. Ahí tengo un link por aquí de algún vídeo, pero es que ahora no sé dónde está. Luego, si queréis, un poco más adelante, cuando entre alguien a hablar, me pongo a pasaros algunos links por privado y compartís o lo que sea de dónde se puede ver los muros y tal. Hay un documental que tengo aquí en favoritos metido, pero es que tengo miles de vídeos vistos y tal y no sé dónde está. Tengo que mirarlo con pausa y ahí te lo enseña el muro perfectamente. Y la explicación hasta que te doy, pues la dice ahí uno. Es un muro gigantesco y las puertas son de 6 metros. Y pico, eso es otro tema de 7 metros. ¿Para qué tan altas? ¿Por qué? Sí, me lo han hecho mucha gracia. No, no, es que al faraón lo dibujaban más grande, dicen, ¿no? Por eso salen como jeroglíficos unos así y otros pequeños. ¿Por qué? Porque tenía más importancia y lo dibujaban más grande, dicen, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y las puertas eran más importantes, entonces, eran más grandes, ¿no? Para que pase la gente que eran todos del mismo tamaño. No tiene sentido. En eso estoy de acuerdo que lo de los gigantes y tal, seguro, seguro que tarde o temprano había gigantes en la antigüedad. Está más claro que el agua. Porque es que hay, no uno, dos, diez o quince jeroglíficos. Hay en todos los sitios del mundo representaciones de seres gigantes que no es el faraón. Por ejemplo, en Egipto es que es la hostia, dice la gente del faraón. Hay gente cosechando y unos son supergigantes, otros les llegan a la cintura y otros les llegan a esos a la rodilla. Estamos hablando de cosas y unas cooperaciones que dicen, bueno, no, no, todos eran el faraón. Esos cien que salen ahí cosechando son el faraón, porque son gigantes, ¿no? ¿Y por qué vosotros son más pequeños? O gente tan alta como una jirafa. ¿Lo habéis? En el vídeo que hemos puesto a la tarde de mi canal, se ve, ¿no? Gente como una jirafa de alta. No, es que lo representaban así. ¿Y por qué construían tan perfecto? ¿Para qué hacer esa chorrada de hacer un tío normal como una jirafa de alto, no? Si construían todo tan perfecto, todo con esa precisión, con esa ciencia que hace falta, ¿para qué se van a molestar en hacer garabatos y dibujos alterando los tamaños de la gente, no? No, el faraón es más grande. Pues no, hay faraones que son más pequeños que otros que salen en otros sitios que son el doble de grandes. O te dicen también, ¿no? Es que no sabían dibujar. O sea, no tenía la técnica de dibujo bien desarrollada. Hacían construcciones perfectas con bloques megalíticos y no sabían dibujar, está claro. Sí, no, no, es una... Es que en cuanto te pones un poco, se ve claramente que hay un tema ahí que no te quiere decir, está claro. Pero bueno, por el porqué y así yo no me meto, ¿no? Tengo mis conclusiones, pero es un tema que respeto de momento, pues, cada uno que llegue primero a entender que se moleste, ¿no? Que tenga la responsabilidad de molestarse para ver lo importante que es el tema. Y una pregunta así, bueno, por cambiar de tema, sobre la primera, sobre la tumba del primer emperador de China, ¿qué nos podría decir? Porque yo he oído que se ha excavado en parte, pero que hay una gran sala. Sí. Que se supone que hay muchas cosas interesantes ahí, pero que no la quieren abrir los chinos. Claro, yo he llegado como tú, hasta ahí, como no quieren abrir, ya no hay nada que rascar. Donde puede decir, ah, mira, aquí se puede medir esto, puedes calcular esto, no sé, visto por fuera, cuál es y tal, pero no sé. Claro, como ahí han cerrado, no se puede ver. No hay datos ni registros ni nada para saber si es verdad o mentira lo de la cámara esa que hay como, en ese texto pone que hay como ríos de mercurio, no sé qué dicen y tal. Y digo, pues, lo de los ríos de mercurio me lo creo, seguro que conocían el mercurio, vamos. Está más claro que el agua. Si podían coger un bloque de 60 toneladas y pulirlo y tal, no iban a tener algo parecido a un termómetro. Vamos, es que es de sentido común, ¿no? Tenían que. Está claro. Pero no sé, no sé lo que habla dentro. No, no, bueno, y sobre lo que se ha descubierto, ¿tenéis alguna opinión? Los guerreros de Terracota y todo el tema ese, o...? Sí, los guerreros de Terracota son de otro sitio, además al norte de China, y se han descubierto cerca de unas ciento y tico pirámides que hay por ahí esparcidas, en una zona que está prohibida, no se puede ir, no puede ser de turista ni nada. A la gente de allí de la zona le tienen prohibido hablar de las pirámides y de las historias antiguas que se hablan de las pirámides, pero algunas son leyenda popular allí, ¿no? Hablan de gigantes también, y se han encontrado en ese sitio, en un desierto un poco más al norte todavía y hacia el oeste, ya casi frontera con Mongolia, Rusia y por ahí, pirámides, o sea, tumbas con hombres y mujeres, algunos de 2,60 de altura, ahí están momificados en un sitio, hay un museo, y son pelirrojos, son pelirrojos, o sea, no son asiáticos. Entonces, hay un tema que igual no quieren decir porque vivían otros antes allí de que el pueblo asiático llegase, o vivían con otros que vivían por allí, ¿no? Pero pirámides hay también, ¿no? Al final, y los guerreros de terracota están al lado. Si te fijas, son tan perfectos y diferentes todos, que solo se puede explicar si diseñaban uno a uno cada forma. Diseñar, ¿no? Ir allí y empezar a dar golpes y tal. O sea, moldearlos de una manera que ya estaba antes diseñada, con hacer espacios y espacios como en serie, pero de diferente, no en serie, individuales, cada una artesanal, ¿no? Cabía 500.000 artesanos para hacer todas, ¿no? Y todos eran buenísimos, ¿sabes? Todos, le daban el último golpe igual, ¿no? El último pulido. Eso no, a mí siempre me ha hecho gracia eso, ¿no? No me lo he perdido nunca, vamos. No tiene sentido ni aunque no sepas nada. Entonces, ¿qué opino? Bueno, pues que pertenecen a esa ciencia que se ha perdido, que está escondida. Sí, es que yo creo que este es el tema que menos sabe la gente. O sea, sobre Egipto se habla, tal, sobre lo de América se ha ido un poquito, pero de China, porque de vez en cuando te ha sacado alguna imagen de los guerreros de terracota y tal, y bueno, ahora con la película de la momia, que hicieron la tercera parte sobre esto, pero bueno, ¿te gusta la película de la momia, por cierto? Bueno, aquí la primera la vi hace cuando salió y así, y me entretuvo y así, pero cada vez veo menos cine y tal. Me gusta ver cosas concretas. Ya voy a tiro fijo, ¿no? Entonces, me gusta, tal, no sé. Por ejemplo, los últimos... El último año o así, pues no le he dado tanta caña el tema de las pirámides, porque los otros cinco antes, ni películas, ni juegos prácticamente, o sea, un poco igual jugar una partida para desconectar y volver a las pirámides a horas y horas con todos estos temas, pues para enterarme de todo eso que me he querido estudiar en la universidad o tal, porque no me entraba todo en orden, pues intentaré empezar a rascarlo, pero de muchas áreas diferentes, de carreras diferentes, ¿no? Digamos, trabajando en internet, preguntando, sacando información, cinco años. Entonces, películas y tal, te puedo decir que veo solo lo concreto. Todas las que salen de hombres, todas las que salen de violencia gratuita, así un poco que me gustan los actores, pues si se, por ejemplo, sale una película de esa escena, aunque sea muy mala, pues la veo, ¿sabes? Porque sí, porque me cae simpático a dónde, ¿no? Ahí desde los 80 haciendo películas de Bruto y tal, bueno, pues cosas de esas, pero... Y luego también el típico cine, pues, de grandes directores, ¿no? Me gusta aquí la Curosawa, está el Licuri y cosas así, pero como ya las he visto, ahora casi no veo cine. Vale, vale. Vale, pregunta Marcos Sánchez. ¿Es verdad lo del color púrpura de los guerreros de Terracota? ¿Los pigmentos que tienen, que están pintados, algunos? Sí, claro. O sea, sí. Pues sí, he oído que había pintura que tenía en color, pero no sé si se refiere con el color púrpura solo al color o a otra cosa, vamos, pero sí, sí, algunos pigmentos había, no sé si púrpuras o qué colores, pero pintura había. Vamos, tienen rastros en algunas zonas. No todos, la mayoría no, porque creo que se han encontrado en el carruaje. De unos caballos que se han encontrado, no sé si habéis visto, no solo están los soldados, también hay como un carruaje, hay unos caballos y tal. Es una pasada. Vale, pregunta aquí que me ha preguntado antes, que me ha preguntado algo sobre las tumbas de Gengis Khan o de Alejandro Magno, de los zigurat, no sé qué, que bueno, no sé la pregunta en concreto, pero no sé qué sabes de eso. Los zigurat de los sumerios, supongo que dirá, de Ur y todo. Bueno, también ese tipo de construcciones, muy parecidas también ahí en América, no, es caballadas de esa forma, y en Asia, en Birmania, en Indonesia, yo creo que son de la época en la que, digamos, ya se estaba perdiendo la ciencia con la que se hicieron las pirámides de Egipto. Son una civilización que se creó allí y tenía muchos conocimientos, pero ya no estaba todo lo necesario para hacer la ciencia anterior, ¿no? Se habían perdido cosas. Entonces, creo que empezaron ahí también con esos... Por eso dicen que son de las primeras, hicieron y tal, ¿no? Y luego tomen en que de ahí vale la de Keops, y no puede ser porque ya te digo que hay erosión que demuestran en la más antigua, ¿no? Bueno, pues, a ver, de momento... ¿Por qué sale la pirámide en el billete del dólar? Pregunta. Yo creo que porque representa un... La razón es el símbolo de decir, mira, nosotros conocemos esto, o relacionado con esto. Lo que os digo, en la antigüedad seguramente se comunicaban viendo una imagen, un montón de transmisión de datos, y les venían imágenes a la cabeza, como cuando ves la marca de algo que te gusta y ya tendrán ganas de comprarlo, quieres tenerlo, o tal, o vas a ir a ese sitio, y más, ¿qué te pasa? Pues esto lo ponen por eso y todos los que saben de qué va el rollo, pues lo detectan, ¿no? Y es como una marca de decir, venga, va, a este cacho del mundo estoy yo, y en otros sitios tienen otros símbolos. Sí. Es que me están diciendo por aquí todo el tiempo que... Algo de Gengis Khan y de Alejandro Magno, pero es que no lo puedo mirar, pero Khan, si es que ya se pierde el chat. Ya. E Gengis Khan, o sea, es conquistadores, no sé lo que querrán saber. Yo conozco pues prácticamente lo que se ha escrito sobre ellos, un poco más, ¿no? Sí que luego me he fijado por ejemplo en Alejandro Magno mucho, la influencia que tuvo con todos los países que pasó y territorios hasta Asia, y ahí pues sí, hay un montón de cosas que he estudiado que me gustan y pues bueno, mira, fíjate, ese es un ejemplo de que unió bajo unos mismos principios, apolos, árabes y occidentales, digamos, lo que eran los griegos, unió y empezaron a llamarse las ciudades como pues Alejandría, no sé cuál, todo era en Alejandría y tal, y cientos y la gente en un periodo que hasta que murió él y se repartieron todo, pues unificó, unificó, se compartieron cosas y conocimiento, cultura, ¿no? Si hubiese eso seguido, si en haber guerras después hubiese seguido mil años, pues igual hubiese seguido algo bonito, ¿no? Porque pues desde la India o hasta la India peleando, ¿no? Allí ya le pararon, sí, le consiguieron parar, o sea, que allí no estaban mancos, ¿no? Sí. Y de Fiskampo es lo mismo, una chapa de estas que podría dar así de vino tranquilo allí, pero nada, que no sepáis, vamos, que... De Fiskampo es que igual la forma de pelear y tal, tenían estilos de lucha que se han perdido también y con eso eran más eficaces también. Pero bueno, así. ¿Cuál es el personaje histórico que más te fascina, por cierto? Fua, no sé, no sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Me gustan los espartanos, por ejemplo, pero no por la película o con ese concepto, sino por...